¿Qué es el senador Iyerco Núñez? En domicilios particulares inclusive y bueno el senador Iyerco Núñez le pide a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral se realice una auditoría jurídica y técnica al empadronamiento que se está haciendo en bando para poder detectar este tipo de irregularidades y evitar, dice él, ese gran fraude que se vendría el próximo mes de octubre. Es un nuevo empadronamiento en la ciudad de Riberalta en el departamento del Beni para votar en el departamento de Pando. Es por eso que el día de hoy estoy pidiendo mediante un memorial a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral que pueda hacer una auditoría jurídica y técnica al empadronamiento en el departamento de Pando. Además que se ve, estoy pidiendo la nulidad del empadronamiento en este departamento. Son ya dos veces que se ha encontrado a estas personas del Ceresi que están inscribiendo en Riberalta para poder votar en Pando. El día domingo se ha detenido a más de 32 ciudadanos, de los cuales tres están en la cárcel y dos están con medidas sustitutivas y se han soltado al saldo. Se tiene que dar una investigación profunda de este tema, se tiene que dar con los responsables, quiénes son los responsables materiales, intelectuales de esta inscripción. No puede ser que una señorita en primera instancia, ahora un señor, se trasladen de manera voluntaria, alguien ha tenido que darles el dinero. Nosotros tenemos información que estos son los alcaldes del movimiento socialismo conjuntamente que en despacho del gobernador se reúnen para hacer toda esta movilización fraudulenta. Entonces esto apunta a un posible fraude electoral que nosotros queremos identificarlo y dar con los verdaderos responsables. Por eso le estamos pidiendo al órgano electoral que haga una auditoría jurídica y técnica al padrón electoral, a la inscripción que haya habido en el padrón electoral en Pando. Pero además la nulidad de todo este empadronamiento que ha habido en el hermano departamento de Pando. ¿De cuánto sería la nulidad? ¿De cuántas veces? Lo que estamos pidiendo es de todos los municipios que hay en Pando, de todo el departamento, porque no solamente se ha dado este caso, hay denuncias, hay dos, hay pruebas, hay gente detenida y no solamente estamos hablando de dos municipios, hay denuncias que queremos investigar que es casi en todo el departamento. El departamento del departamento de Pando está muy cerca del departamento del Beni, los municipios están muy pegados y por lo tanto trasladan gente de un departamento a otro. También queremos investigar que inclusive hay denuncias que tienen doble identidad, que votan en un departamento con un nombre y en otro departamento con otro nombre. Por eso es lo que queremos investigar, creo que aquí hay personas ya detenidas, con medidas sustitutivas, se los ha encontrado infragantes y por lo tanto hay que hacer las investigaciones, hay que, tiene que haber voluntad por parte del órgano electoral para poder eliminar toda posibilidad de algún fraude. ¿Cree que va a prosperar este senador? Mire, espero que lo hagan, ya no es la primera oportunidad, es por tercera vez, en el Beni se ha denunciado que salían a inscribir, algo que es ilegal, en Santa Cruz también, ahora nuevamente en Rivera Alta, en el departamento del Beni. Entonces se tiene que hacer una investigación y se tiene que dar con los responsables y el órgano electoral, si de verdad dice... Esa es la denuncia que hace el senador Ierco Núñez y la susceptibilidad que existe en la oposición sobre ese posible fraude, dicen ellos, que se pueda dar el mes de octubre, que se estaría preparando ese gran fraude, que simplemente tendría el objetivo de ratificar en el poder al gobierno del presidente Evo Morales Aima. Pero más adelante el senador Ierco Núñez pide también que se tomen algunas acciones contra aquellas personas que decidieron llevar adelante un referéndum en el 2016 que no tuvo razón de ser porque jamás se respetaron los resultados de esta consulta democrática. Dice que simplemente se ocasionó un daño económico millonario al Estado boliviano. En su momento denunciamos al órgano electoral por daño económico al Estado porque se gastó recursos económicos en una elección donde simplemente los candidatos eran uno de cada partido, no había elección de elegir, simplemente era limpiar el camino a la repostulación ilegal del presidente Evo Morales violando la constitución y el voto del pueblo. Y ahora nuevamente eso se demuestra de que las primarias no tuvieron ningún sentido, que simplemente fue para legitimar la candidatura del presidente Evo Morales donde se gastaron varios millones de bolivianos que son dineros del bolsillo del pueblo boliviano. Lo hemos dicho desde el inicio, por eso es que hemos seguido un proceso por daño económico al Estado porque se han gastado recursos económicos cuando simplemente lo único que se busca es la repostulación ilegal del presidente Evo Morales. Mire que aquí lo que queda demostrado es que el órgano electoral lo único que hace es obedecer las instrucciones del palacio de gobierno, devolver favores, quienes los eligieron a los del órgano electoral fueron los dos tercios del movimiento socialismo y lo que están haciendo ahora es devolver favores. Está claramente demostrado que ellos interpretan la ley a su manera, ellos son los que definen quién se va, quién se queda, o sea claramente el poder está concentrado en palacio de gobierno y como dijo el presidente, pues ahí los abogados que lo arreglen. Entonces ahí ahora hay una ley, la ley de organizaciones políticas que dice que los candidatos, la elección de candidatos es vinculante, pero hay otra, la ley del órgano electoral que dice que se puede cambiar a los candidatos. Entonces ahí hay un doble argumento y el movimiento socialismo de acuerdo a las instrucciones del órgano electoral define a su manera las cosas. Permanentemente el MAS está haciendo jugadas para tratar de buscar la repostulación, violando la constitución, violando el voto soberano del pueblo boliviano y esta es una movida más del gobierno para tratar de justificar algo que hicieron mal en su momento. Las elecciones primarias no tuvieron absolutamente ningún sentido, lo único que buscaban era legitimar la candidatura del presidente Evo Morales. Mire, quien tiene que tomar esa decisión es el Comité Ejecutivo Nacional, pero creo que hay varios nombres, entre ellos uno a nivel personal, creo que podría ser una gran opción, Rafael Quispo, un diputado que ha trabajado, que ha fiscalizado y que le ha dicho al gobierno las cosas de frente. Creo que ese es un ciudadano que puede ser la alternativa para que acompañe a Óscar Ortiz y buscar la unidad entre el Oriente y el Occidente que este gobierno se ha encargado de dividir. ¿Cuánta razón tiene el senador Erco Nuñez cuando pide que se sancione, al menos, a quienes llevaron adelante ese referéndum que evidentemente no tuvo razón de ser? O sea, se lo realizó simplemente, tal vez como él dice, para consolidar una candidatura. ¿Se gastó tanto dinero para qué? En un país como nuestro, que andamos tan mal económicamente. Hablando también del tema de la renuncia de don Edwin Rodríguez como candidato a la vicepresidencia por Bolivia, dijo no. Pues al parecer los demócratas van a salir ganando con esa renuncia porque ya están hablando. Bueno, escuchábamos el día de ayer algunos comentarios sobre aquello que don Felipe Quispe, ese diputado de Unidad Nacional, que constantemente lo vemos en los medios de prensa haciendo una serie de declaraciones muy duras contra el gobierno, ¿cierto? Es una autoridad que está cumpliendo, creo yo, al pie de la letra, su labor de fiscalización del manejo de la cosa pública. Es un parlamentario metedor, ¿cierto? Que tiene rastre en el país y creo que don Edwin Rodríguez, pensando hacerle mal a Bolivia, dijo no, pues al parecer le va a hacer un flaco favor porque desde mi punto de vista, Felipe Quispe, sí, creo que sería un buen acompañante de don Oscar Ortiz, al menos por lo que observamos a diario en los medios de prensa y vemos el rol que está desempeñando este diputado nacional. Pero bueno, vamos a cambiar de página y vamos a hablar de los debates. Hace un momento hablaba con mi amiga la ingeniera Ingrid Zavala sobre el tema de los debates. ¿Por qué será que no se quiere debatir? Porque lo interesante de los debates, pues, y el objetivo que tienen los debates es el de conocer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene cada candidato? ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que ofrecen? Para conocer si esas propuestas tienen fundamento, pueden ser reales, pueden ser llevadas a la práctica. Por ejemplo, quiero presentarles este debate que se dio hace bastante tiempo atrás entre la comunicadora social Amalia Pando y el ministro de Gobierno, don Carlos Romero, y la entonces era presidenta de la Cámara de Diputados, doña Gabriela Montaño. Pero ahí se dijeron algunas verdades. Quiero que observen, tal vez, tal vez este es el motivo de que el oficialismo no quiere un debate con la oposición. Escuchemos parte de lo que significó ese debate. Quieren quedarse para encubrir la corrupción. Quieren quedarse para seguir en la espiral de corrupción que se está devorando. Ya se devoró al gobierno y que se está devorando al país. Yo les he mostrado un ejemplo chiquito, una licitación pequeñísima. Bueno, ni tan pequeñísima porque era de 213 millones de dólares. Era el tope. El gobierno anula la licitación y va a la contratación directa. La contratación directa es el mecanismo por el cual el gobierno está desatando la corrupción del país. Ese monto sube a 253. Hay 40 millones de dólares que perjudican al Estado y benefician a los chinos. Este es un gobierno entreguista que está entregando todas las obras a los chinos. ¿Por qué? Porque hay alguien que hace un lobby, hace un charle, y aquí tengo una carta que la firma el ingeniero Hugo Miranda, ejecutivo de Comibol, y que dice, en la parte más importante, dice, por otra parte, a requerimiento de las representantes de su empresa, la señora Gabriela Zapata Montaño y Marlene Viuda de Rivera, me permito comunicarle que tendré el placer de recibir a una nueva misión en estas dependencias el día jueves 9 de septiembre, de la presente gestión. La hora la podrá ser fijada a su arribo. ¿Qué demuestra esto? Que hay un lobby, que la señora Gabriela Montaño, como otros, son los que abren... Perdón, 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 Gabriela, mil disculpas. La señora Gabriela Zapata Montaño tiene algún mecanismo que toca la puerta y las puertas se abren para que los chinos negocien esto, estos cruces de 40 millones de dólares acá. Quisiera, en la siguiente intervención, comentarles cómo ha sido el negocio de la CAMSE y cómo estos negocios con los chinos dejan obras a medias, abandonan las empresas o la obra que estaba haciendo, se llevan la plata y lo único que quedan son los nuevos ricos azules. Porque hay una nueva burguesía que este gobierno tiene que proteger y desarrollar. Se están enriqueciendo a nuestra costa y eso es lo que se está disemiendo el próximo 21 de febrero. Si se quedan para ser más ricos ellos y más pobres el pueblo y el Estado, o si les decimos basta. Eso es lo que está en juego. ¿Será ese el motivo de que no se aceptan al momento los debates entre la gente, el gobierno y la oposición? Porque sabemos que en este tipo de actividades, de juegos democráticos que significan los debates, pues se dicen muchas verdades, ¿no es cierto? Se sacan muchos trapitos al sol. Y eso es lo importante, lo necesario para la población boliviana, conocer qué hay de ambos bandos, de la oposición y del oficialismo. Pero en estos momentos vamos a difundir una nota importante también de lo que está sucediendo con el trabajo del gobierno autónomo municipal de Trinidad. En estos momentos tenemos entendido, se está llevando adelante la entrega de una obra importante por parte del alcalde municipal, el ingeniero Mayín Suárez. Vamos a contactarnos con nuestros colegas que están justamente en este evento. Bueno, tenemos, me dicen simplemente las imágenes. Esas son las imágenes de esta obra que ha ejecutado recientemente la alcaldía municipal. La iluminación de una importante avenida de nuestra ciudad con iluminarias, ¿cómo se llama estas? Iluminarias LED, que son muy efectivas y sobre todo que son económicas. Y bueno, son necesarias para las diferentes calles y avenidas de nuestra ciudad. Sucede que el gobierno autónomo municipal está en esta labor de cambiar todo lo que significa la iluminación de las calles de nuestra ciudad. Están yendo paso a paso, cumpliendo a cabalidades el ingeniero, ese cronograma que han establecido ellos para cumplir con este propósito de cambiar la iluminación de las calles y avenidas de nuestra ciudad. Eso está sucediendo en este preciso instante. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida vamos a retornar con más de esta su programación de Sin Fronteras. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu futuro? Mirarse sin importar el color de piel. Convivir con la naturaleza. Disfrutar de la fuerza del viento. Sentir la libertad. Con respeto. Con energía. Con fuerza. Unidos. Este es el país donde puedes soñar y creer en el futuro. Ente Corporación. Energía para nuestro futuro. Las necesidades se convierten en obras de progreso en Trinidad. Un anhelo de la ciudad hecho realidad. El puente viejo de Pompeya sobre el Arroyo San Juan. Hoy luce imponente, moderno y funcional. Con características estructurales que conservan el modelo base del Puente Viejo. Con una combinación perfecta de modernidad. Además de las luces tipo LED de diferentes colores. E iluminación del mismo tipo desde la plazuela Doctor Guillermo Caballero. Pasando por ambas costaneras del Arroyo San Juan. Hasta la plazuela del Tamarindo. Dando así, seguridad para los visitantes, circulación fluida y una hermosa vista que mejora el aspecto de nuestra ciudad. Hagámoslo por Trinidad. Ya les decimos, ese es el acto que se está llevando adelante en estos precisos instantes, me dicen, en la plazuela. El Chaparral, una zona popular de nuestra ciudad, donde se ha inaugurado justamente el sistema de luces tipo LED. Ya les digo, se está cambiando en toda nuestra ciudad. Al menos, lo manifestado por el alcalde en su momento. Este es un proyecto que pretende cambiar todo lo que significa la iluminación de nuestra ciudad capital. Dicho todo aquello, como siempre nos vamos. Les agradecemos por su compañía. Nos vamos a ir escuchando buena música. Y, por supuesto, invitarlos a una programación similar el día de mañana, si Dios lo permite, en el mismo área. Hasta entonces, pasen buenas noches. Permiso. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Coge tu cuchilla y tu tichela, échate a la espalda tu morral. Junto con la aurora, corre y vuela, que las aves ya cantaron y amanece en el comar. Chiquilla y vuela, chiquilla y vuela. Chiquilla y vuela, que las aves ya cantaron y amanece en su lugar. Chiquilla y vuela. Chiquilla y vuela, que las aves ya cantaron y amanece en su lugar. Chiquilla y vuela. Chiquilla y vuela. Sangra tu existencia en la valera, llora en el árbol tu desolación. Corre, corre, que haya en la tafera El hambre te espera con la desesperación Ven, la goba muerto, tu alegría Ven, molachas negras, tú te vas Flores mi canción en su agonía Está encadenado el día por orden del capataz En tu piel a rosas se marchitan Ruedas con el humo y el temor Quítale algo malo que te quitan Grita como a ti te gritan quienes siembran el dolor Quítale algo malo que te quitan Grita como a ti te gritan quienes siembran el dolor En la goba muerto, tu alegría 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 Flores mi canción en su agonía Está encadenado el día por orden del capataz Ten tu piel a rosas se marchitan Grita, puedas con el humo y el temor Quítale algo malo que te quitan Grita como a ti te gritan quienes siembran el dolor Quítale algo malo que te quitan Grita como a ti te gritan quienes siembran el dolor